hola qué tal hoy te voy a decir varias opciones para reparar el inicio de windows 10 con usb después de hacer la primera apagas la pc y la encendes si no te inicia windows normalmente seguís con la otra y así hasta completar todas las opciones después por supuesto si no has logrado iniciar windows tenés la opción de reinstalarlo desde el mismo usb para hacer esto que te dije tenés que tener windows en un usb boteable o sea que puede iniciar la pc desde el usb puedes ver este tutorial donde está cómo se hace y lo que te recomiendo es que para botear el usb uses solamente las herramientas de windows porque en general hay menos posibilidad de que algo falle una vez que tenés el usb lo conectas a la pc y la encendes teniendo apretada la tecla para ir al good menú en mi caso es la f12 pero eso depende de la marca de tu computadora aquí te dejo alguna de las que pueden ser la que más se usa es f12 entonces encender la pc apretando la tecla una vez que estás en el good menú buscas donde dice wifi con el mouse o también con las flechas del teclado con cualquiera de las dos cosas entonces buscas wifi y después haces clic o tecleas enter ahora tenés que esperar que se inicie windows desde el usb yo voy a acelerar el video para llegar ahí más rápido se ha iniciado windows en el usb aquí tenés que elegir el idioma yo dejo todo en español y después que has elegido haces clic en siguiente ahora vas abajo a la izquierda donde dice reparar el equipo aquí haces clic en solucionar problemas las opciones que te voy a decir para reparar el inicio es esta que es la reparación automática si no te funcionó reparación de inicio te voy a decir cómo repararlo con restaurar el sistema y si todavía no ha logrado repararlo vamos a ir a símbolo del sistema y ahí te voy a decir varias opciones más vamos entonces a la primera que es reparación de inicio clic ahí ahora tenés que hacer clic en windows entonces windows tratará de reparar el inicio tenés que esperar que termine todo el proceso en el caso de que logre repararlo vas a iniciar tu computadora normalmente escribir la clave y te la puedes usar vamos a la otra opción en el caso de que esto haya fallado voy a pagar la computadora y voy a volver a iniciar otra vez bueno en el caso de que haya fallado reparación de inicio haces lo mismo que hasta ahora para llegar a solucionar problemas opciones avanzadas haces clic ahí en restaurar sistema después en windows 10 aquí donde dice restaurar archivos y configuración haces clic en siguiente y te van a aparecer las fechas a las cuales se va a restaurar el sistema puede ser una fecha o pueden aparecer dos más en general te conviene elegir la más antigua porque es probable que los problemas estén desde ahí en adelante bueno en el caso mío por ejemplo sale una sola así que hago clic ahí y después que elegiste la fecha hace clic abajo en siguiente después haces clic en finalizar abajo acá te sale un aviso que dice que una vez que se inicie todo no se puede interrumpir lo único que tienes que hacer es clic en sí y se van a suceder una serie de procesos automáticos en el caso de que logres reparar inicio vas a iniciar windows normalmente y si no lograr repararlo también te va a decir que no ha logrado repararlo y ahí tendríamos que seguir con las otras herramientas una dos cosas que te digo de esto es que suele durar bastante te puede durar entre una o dos horas es un proceso bastante largo y lo otro que te puede pasar que te repare el inicio pero que después vuelva a fallar así que si logras reparar el inicio tendría que tratar de recuperar todos los archivos que vos necesites y guardarlo en alguna unidad de memoria o en la nube etcétera porque si te sigue fallando lo mejor va a ser que vuelvas a reinstalar windows eso hacerlo por las dudas en el caso de que te funcione ahora vamos a hacer de cuenta que esto también ha fallado vamos a volver a solucionar problemas vamos a ir entonces a solucionar problemas y si te ha fallado reparación de inicio y restaurar el sistema las otras opciones que te voy a decir estarían en símbolo del sistema así que haces clic aquí lo primero que vamos a ver aquí es si windows detecta el disco duro para eso tenés que escribir dispart después tecleas enter bien ya estamos en dispart ahora escribí list disc esto sirve para ver si se detecta el disco duro en mi caso donde dice disco 1 28 gb sería el pendrive o sea el usb y este disco 0 que tiene una capacidad más grande sería el disco duro si no te aparece el disco duro solamente te aparece el pendrive quiere decir que windows no lo esté detectando al disco duro esto puede ser porque tengas una mala conexión o sea que habría que revisar todas las condiciones de la computadora o porque el disco duro esté dañado en ese caso bueno se puede intentar repararlo o directamente cambiarlo por uno nuevo si te detectó el disco duro vamos a ir a las otras opciones para reparar el inicio voy a cerrar esta ventana hace clic de nuevo en solucionar problemas y vamos otra vez al símbolo del sistema encima del sistema lo primero que vamos a hacer es sobre escribir el arranque esto es por si hay alguna falla en el arranque lo vamos a escribir de nuevo lo que tenés que anotar aquí es lo siguiente yo te lo pronuncio todo en español y que no hay problema volver espacio barra fix mbr con esto vamos a volver a escribir el arranque después que has escrito esto tecleas enter bueno acá dice que la operación se completó correctamente lo que tenés que hacer ahora es apagar la computadora y volverla a descender si funcionó con esto no tenés que hacer más nada en el caso de que esto tampoco haya funcionado haces lo siguiente supongamos que falló entonces voy a salir de acá en el caso de que nos haya fallado lo anterior vas a escribir lo siguiente baudrey espacio barra fix lo que estás haciendo ahora es escribiendo un nuevo sector de arranque porque puede ser que la zona donde estaba escrito el arranque esté alterada entonces lo que hacemos aquí es escribir un nuevo sector de arranque igual al anterior pero en otro lugar entonces escribís baudrey que me faltó una o vez que has escrito esto tecleas enter bien ya entonces hemos escrito unos sector de arranque lo que tenés que hacer apagar la computadora volverla a encender y ver si enciende normalmente si encendió normalmente no haces más nada en el caso de que esto también te haya fallado vamos al paso siguiente en el caso de que los dos comandos anteriores nos hayan fallado tenemos otra solución más que es un chequeo del disco eso lo vas a hacer con lo siguiente escribís esto chica y secar después espacio sé que sería el disco que generalmente es el disco es el que está en las computadoras puede tener otra letra pero la mayoría es c dos puntos espacio barra f espacio barra r eso es todo lo que hay que poner entonces lo que va a suceder acá es un chequeo del disco para ver si hay zonas defectuosas y las va a reparar una vez que has escrito esto tecleas enter entonces ahora está chequeando el disco y reparando las zonas defectuosas esto es todo automático tenés que esperar que termine también voy a cortar el vídeo acá y lo voy a seguir cuando haya terminado o esté por terminar para que no sea tan largo has terminado la comprobación del disco si había zonas defectuosas se han reparado esto es largo más o menos me llevó una hora y media incluso puede llevarte más tiempo pero es bastante efectivo de todas maneras una vez que terminó cerrás acá y ahora podés apagar la computadora y encenderla nuevamente y ver si funciona si la computadora se enciende normalmente no tenés que hacer más nada y la seguís utilizando como siempre ahora si también falló este chequeo del disco tenés una opción más que también la hacemos con el cmd vamos a ir de nuevo a solucionar problemas acordate que entras de la misma manera que al principio otra vez a símbolo del sistema y ahora lo que tendría que hacer el window es un escaneado del disco para eso escribir lo siguiente sfc espacio barra can doble n o scan no después tecleas enter esta comprobación en general es más rápida que el chequeo anterior y también tenés que esperar a que termine sin hacer nada voy a ir en el vídeo más rápido así terminamos antes bueno en este caso te puede solucionar el problema aquí lo que a mí me ha devuelto es que protección de recursos de windows no pudo realizar la operación solicitada de todas maneras puede que te solucione el problema esto sería entonces lo último que haríamos en el caso de que nos haya fallado todo lo anterior si no has logrado iniciar windows tenés las opciones para reintegrarlo utilizando el mismo usb en mi canal vas a encontrar un tutorial para hacer esto limpiando antes el disco duro te dejo el link en la descripción chau hasta el próximo tutorial